Bueno, pasamos a la otra parte de la charla, un poco aquí están los responsables del órgano estadístico de Mediambiente y con nosotros tenemos a José Fabián Juli Caray, que es licenciado en Ciencia y Ciencia y Sociología por la Universidad de Deusto, Máster en Marketing y Dirección de Empresa por la Fundación Universidad de Empresa y vuestros desempeñados, que también tienen un amplio currículum estadístico, técnico del Observatorio Urbano de Interno de Victoria Bastey, técnico de estadística en el área de estadística geográfica de EUSCAD, responsable del área de marketing y de productos de inclusión de EUSCAD, responsable del órgano estadístico actualmente del Departamento de Mediambiente y Ordenación del Carrectorio de Comunidad. Y también tenemos con nosotros a José Martín Montes, que es licenciado también en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Albuasco, Máster en Ciencias Mediambientales, Consultoría y Verificación por el Instituto de Investigaciones Ecológicas y ha desempeñado de puestos como el de técnico de estadística en el área de EUSCAD, técnico de estadística de EUSCAD, técnico de estadística de EUSCAD y de la Dirección y el Gráfico del Departamento del Interior, de Moreno Vasco, y actualmente es técnico estadístico del órgano, de órganos estadísticos, Departamento de Mediambiente y Ordenación del Carrectorio. Bueno, antes de empezar quisiera darle las gracias a Maribi porque sé que ha hecho un esfuerzo bastante considerable para condensar y comprimir todo lo que tenían para contarnos. Me consta que ha tenido que hacer ese esfuerzo y, sinceramente, mi agradecimiento. Yo, la verdad es que cada vez que empiezo a pensar cómo empezar esta ponencia me viene una cosa distinta a la mente. No es que yo tenga un pensamiento muy errático, es que la verdad es que lo pienso una y otra vez y atacar el medioambiente con toda su complejidad y con todas las dimensiones que tiene. Y hay veces que yo os digo, cada vez que lo pienso me viene una cosa distinta a la cabeza. Me acuerdo cuando el primer día Alex Boto hizo aquel ejercicio bastante dinámico donde nos ponía a todos a intentar dilucidar qué es lo realmente importante. Y vemos que hay tantas cosas que opiniones particulares aparte, yo entiendo que todas ellas, en mayor o menor medida, pero casi todas, tienen una importancia vital. Cuando estamos hablando del medioambiente entendido como dimensión, problema, algo a medir, algo a conocer. Estamos hablando sobre todo desde la perspectiva de conocimiento de algo que, bueno, que en el mundo estadístico incluso es relativamente reciente. Ayer, siguiendo con ese pensamiento mío errático, me daba la idea que la verdad es que los griegos también hablaban del aire, el agua, la tierra. Ayer, el otro día también hablábamos claramente, el aire, contaminación del aire, el agua, la tierra, la ocupación del suelo. Cuando hablaba Fernando Pío, el primer día, el fuego, ese elemento que comentaban los griegos, yo casi lo asimilaría con el clima. Que quién nos iba a decir hace ni tantos años que el clima podría cambiar por causas antropogénicas. Seguramente más de uno se reirió, se echaría las manos a la cabeza. Aunque algunos ponen en duda los avances al respecto, pues parece poco probable que lo que esté sucediendo sea porque sí. Entonces, bueno, en el medioambiente están esos vectores básicos. El aire, agua, suelo, clima también. Y luego los griegos hablaban a veces de la quinta esencia, es decir, de las relaciones que se dan entre los elementos. Y la verdad es que las relaciones entre los elementos yo las encuentro, para empezar, la biodiversidad. Otro complejo, otro término, perdón, complejo donde los haya incluido dentro de toda la maraña de conceptos medioambientales, pero que ya por sí mismo también adquiere unas dimensiones tremendas. Es un tema sobre el que no hemos hablado en este seminario, en este curso, perdón, pero que tiene especial relevancia. Está la energía también, como ayer bien quedó de manifiesto la importancia que tiene la energía como algo… Hablaban del éter también los griegos, pues mira, igual también yo, no sé, buscando paralelismos encuentro más de uno. Y luego está lo que pretendemos presentar hoy, que es lo más sucio, o sea, los residuos. Casi parece que la gente prefiere ni hablar de ellos, ¿no? Los residuos es que no dejan de ser la expresión genuina del consumo. Es decir, cuando hablamos de consumo siempre estamos pensando más en lo que estamos… No sabemos la manzana que el otro día parecía que la comíamos, ¿no? Pero es que el consumo significa residuos. Entonces, hablar de residuos siempre parece que es algo que se hace un poco extraño. Pero es una… ya os digo, yo lo considero como una de las expresiones genuinas del consumo es el residuo. Si hay veces que estamos hablando de un acto como es el consumir, pero podemos medir también y debemos medir la generación de residuos que nos va a dar una información indirecta de en qué situación estamos, hacia dónde vamos y cuáles son los problemas que estamos generando y cómo les estamos haciendo frente, ¿no? Los residuos también, lógicamente, tienen una multiplicidad de aspectos por estudiar. Pero nosotros vamos a ir a una idea que estos días ya ha aparecido veladamente por ahí, que es el desacoplamiento o acoplamiento, los ingleses, se llama el decoupling. Vale, por un lado queremos ser cada vez más ricos, en mayor o menor medida podemos discutir filosóficamente de qué es ser rico, pero bueno, lo contrario seguramente no le gusta a nadie, o sea, que yo con esa idea me parece que es suficiente. Pero claro, ¿a costa de qué? Queremos tener un nivel de vida superior, pero eso no puede ir a costa de generar una cantidad de residuos como resultado de un consumo que el medioambiente no sea capaz de asimilar esa cantidad de residuos. Entonces, el decoupling o desacoplamiento, que a veces se menciona como en términos muy, muy generales, pues por un lado está el PIB y luego todos los residuos y tal, pero hay veces que cuando estamos hablando de magnitudes demasiado amplias se pierden excesivos detalles y en ocasiones probablemente estamos teniendo una idea, a mi modo de ver, equivocada de lo que realmente está sucediendo. Entonces, a nosotros nos ha parecido, por cuestión de oportunidad también, que el análisis de los residuos peligrosos, porque es un tipo de residuo cuya regulación permite cierta disponibilidad de datos, pues vamos a ver si a partir de ahí somos capaces de ver las interrelaciones que hay entre la generación de riqueza y la generación de residuos y de ese modo ver si podemos llegar a medir el desacoplamiento. Probablemente avance algunas cosas, pero el desacoplamiento, nosotros somos un poco más ambiciosos de lo que en ocasiones hemos visto por ahí, porque siempre se presenta, habréis visto, un gráfico con el PIB y otro con los residuos, que no sube tanto y a ver si todos queremos que el uno baje, o sea, el uno suba y el otro baje, pero es que yo quiero saber cuánto, o sea, cuánto de desacoplamiento o acoplamiento. Tengo una medida, una medida que me sirva para comparar distintos sectores, para comparar distintas economías. Es decir, a nosotros, a José Aniamín, siempre nos parecía que los indicadores, como indicador, nos gusta tener un dato, un dato que nos sirva para evaluar. Otra cuestión distinta es que las realidades que hay detrás de esos datos pueden ser en ocasiones representadas gráficamente de una manera más legible, pero son dos cosas distintas y nosotros entendemos que complementarias. Entonces, yo os digo que nosotros queremos medir ese acoplamiento. Cuando hablamos de riqueza o de crecimiento, vamos a hablar de valor añadido bruto, también por una cuestión de oportunidad, que, bueno, no creo que merezca mucho extenderme en ello, pero estamos hablando del caso de Euskadi, donde la industria tiene un peso relativo superior al de otras economías del entorno. Y gracias a los datos que he elaborado usted, y quiero agradecer también las molestias que se han tomado, pues tanto Mariví como Yosune, que está por ahí cuando les hemos dado la tabarra para pedir datos, de la actividad económica. La actividad económica de la industria nos proporciona datos económicos directos, digamos, muy jugosos para poder llevar a cabo este análisis del desacoplamiento. Entonces, en vez de hablar de toda la economía, y luego veremos un poco por qué, vamos a hablar de la industria y el impacto ambiental para nosotros, en este caso, va a ser la generación de residuos, de residuos peligrosos. Estamos trabajando también, a ver si conseguimos, en la incorporación de otro tipo de residuos a este análisis. Os adelanto que resultados no vamos a presentaros, porque cuando empezamos con este trabajo para el curso teníamos disponibles los datos del inventario de residuos peligrosos de 2005 y 2006-2007 están en elaboración, están justo al caer, al caer, al caer, pero no han caído hasta la fecha, de modo que ya lo siento, pero no vais a tener una idea para lo que nosotros queríamos. Bueno, sí que hay datos muy generales, pero que no nos servirían para este trabajo de medición del acoplamiento. Entonces, como os digo, datos disponibles. Los datos disponibles de los residuos peligrosos nos proporciona la obligatoriedad de reportar tanto su producción como su transporte, gestión, almacenamiento, etcétera. Por razones obvias, y creo que no es necesario ahondar mucho en sus explicaciones, los residuos peligrosos no pueden estar por ahí dando vueltas como si tal cosa, porque presentan una grave amenaza para la salud. Entonces, los productores y gestores de dichos residuos tienen que remitir a los órganos competentes pues una serie de documentos que nos permiten hacer un seguimiento administrativo de esa información. Quienes sois más expertos en estadística conocéis que trabajar con información administrativa pues tiene sus ventajas por la obligatoriedad y, bueno, porque hay una profusión de información, pero tiene sus inconvenientes sobre todo relativos a la calidad de la información y requiere un trabajo posterior a la obtención de datos tremendo para mejorar la calidad de esos datos. Esa es una de las razones principales por las que no damos abasto y no llegamos a presentar datos de 2006-2007. Los residuos también tienen una categorización, hay una lista de… o sea, un catálogo europeo de residuos que nos dice qué tipo de residuos es. No me voy a extender en ello, pero para que entendáis que es similar a la clasificación de actividades económicas, pues los residuos también tienen su clasificación. Para poder analizar también a nosotros nos va a servir en el futuro para hacer análisis más precisos de dónde están dándose realmente los problemas. Otro dato que hemos utilizado es el directorio de actividades económicas, que nos ha permitido incorporar la variable de actividad económica a los datos de generadores de residuos. ¿Quién? ¿Quién está generando esos residuos? Pues gracias a los datos de EUSTA lo hemos conseguido. Y como antes decía, la encuesta industrial que nos ha servido para otorgar valor económico, digamos, vamos a relacionar lo que se está generando de riqueza con lo que se está generando de residuos. Y os digo que yo creo que es importante entender un poco por dónde ha ido nuestro trabajo. Ahora, bueno, he dicho que no iba a haber datos. Hombre, alguno va a haber, que ahora los va a explicar mejor José. Y os voy a explicar un poco ese primer análisis de datos, pues hacia dónde nos lleva y cómo hemos hecho ese camino que nos ha llevado a lo que luego finalmente veremos que es el índice de acoplamiento o desacoplamiento. Bueno, pues a mí nuevamente mi jefe me ha vuelto a sorprender con la presentación que ha hecho. Yo me temo que no soy capaz de improvisar y voy a ir más a piñón fijo. A ver, estos son datos del año 2005. Digamos que de todos los resultados que tenemos y en el breve tiempo que tenemos es que es imposible profundizar en el tema de servicios. Lo que vamos a pretender con esto es dar unas pequeñas pinceladas por si alguien en algún momento se introduce en el maravilloso mundo de los residuos peligrosos pues para que no cometa los mismos errores que cometimos nosotros en un principio. Dos consideraciones previas que ya ha adelantado Jota. Una de ellas es que cuando nosotros llegamos al departamento, la forma en que se trabaja en el departamento, la forma de analizar y presentar los datos es la perspectiva de la naturaleza, el tipo de residuo que se producía. También ha mencionado que hay una clasificación europea de residuos que a dos dígitos lleva una categorización a 20. Es decir, 20 categorías de residuos. Que a su vez se dividen entre residuos peligrosos y no peligrosos. Nosotros por razón de tiempo y para no hacer más complicado la comprensión, porque la naturaleza del residuo complica el análisis, pues hemos prescindido la naturaleza del residuo y tenéis todos los residuos ahí agrupados en total de toneladas. La segunda consideración, como ha mencionado Jota, es que nuestra lógica de partida es muy simple y es que las actividades productivas humanas se hacen con un fin. Las actividades económicas, las actividades industriales con la finalidad de generar riqueza. Pero también es evidente que esas actividades económicas generan impactos negativos sobre el medio ambiente en sus diferentes formas. Y esto es algo que voy a repetir más veces porque quiero que quede claro y es la base de todo. Entonces, desde ese punto de vista nos hemos visto obligados, y esto sí que es nuevo en el departamento, a contemplar los residuos desde el origen, desde las actividades productoras de esos residuos, no solo ya desde la naturaleza del residuo que se producía, sino desde el punto de vista de quiénes son esas ramas de actividad que producen esos residuos. Es precisamente esta visión la que no existe antes de 2005. La otra, la de la naturaleza del tipo de residuo, sí existe. Y de esta forma, integrando ambas perspectivas, tener una visión más completa de lo que es el fenómeno, el problema de la creación de residuos, ¿no? Como os digo, nos hemos visto obligados a privaros de la naturaleza del residuo y agrupar todos los residuos ahí en toneladas. Y luego, la perspectiva de la actividad económica, la hemos abordado en función de la cena en 93 Revisión 1 a 2 dígitos, o de la clasificación EUSTAD a 87 ramas de actividad, pues, para simplificarlo, hemos hecho una sectorización a 4 con el primario, el secundario dividido en 2, industria y construcción y servicios. Bien, la tabla es bien simple. Tenemos aquellos, aunque nos pone valor añadido a CF, no es a coste los factores, es a precios de mercado para el año 2005, los datos son todos para 2005, hay una cosa lógica antes de realizar cualquier análisis, es que la mayor parte de los residuos peligrosos van a estar producidos por la industria. Eso era algo que tenía que ser así antes de realizar el análisis, ¿no? En el extremo tenéis una especie de ratio de coeficiencia muy primario que relaciona valor añadido con tonelada de residuos. Es decir, se está diciendo por cada tonelada de residuos producida, ¿cuál es la riqueza en euros que se genera? Pues, en el caso de la industria, del sector servicios, por ejemplo, por cada tonelada de residuos producida, se están generando 231.000 euros de riqueza en el año 2005. Al margen del tema de la industria, y ya veis que como generadora de riqueza, los servicios en el año 2005 duplica a la industria, decía, en el sector servicios, cuando nosotros llegamos a estos datos, nos sorprendió que realmente había una gran cantidad de residuos peligrosos en el sector servicios. Y, claro, nos extrañó y quisimos ver qué es lo que hay detrás. Y es verdad, hay trampa, ¿no? Para interpretar esos datos, os tengo que introducir un concepto que es el de residuos históricos. Residuos históricos son fundamentalmente tierras y suelos contaminados, un remanente de residuos peligrosos que existe como consecuente de actividades industriales pasadas, que en un momento se dejaron ahí pendientes de que pudieran ser reciclados y que se van reciclando en la medida en que existe capacidad para ser reciclado o tratado. Porque el tipo de tratamiento que se le da a estos residuos es sueliminación en vertedero, ¿no? Pero hay una capacidad limitada. La ley de residuos y la lógica de la contabilización de los residuos dice que los residuos se entienden como producidos el año en el que se les da salida, el año en que son gestionados o tratados, el año que de alguna forma se eliminan. Pues bien, dentro de estas 133.000 toneladas hay 93.000 toneladas que son de residuos históricos. Cuando uno ve esa tabla y no se ve que detrás están los residuos históricos, puede pensar que se han producido un montón de residuos peligrosos en el sector servicios en el año 2005. Y ahí es donde se produce la paradoja. En realidad, lo que se está haciendo es liberar, tratar, gestionar residuos que ya se habían quedado en años anteriores, pero que por propia lógica de la contabilización nos vemos obligados a reflejarlos ahí. No sé si se ha quedado claro. Algo que en principio, a simple vista, puede parecer negativo es realmente positivo. Lo que pasa es que hay que saber que existen los residuos históricos, lo cual nos induce a pensar que si alguien se mete en este mundo o tiene muy claro dónde están los residuos históricos o tiene que tener sus análisis a los residuos producidos en el año corriente y desvincular de sus análisis los residuos históricos. Esas 93.000 toneladas que os comento, además, dentro de la rama de servicios se encuentran dentro de la rama de actividad inmobiliaria y en naturaleza de servicio, categorización, categoría europea de servicios a dos dígitos, son residuos de construcción y demolición. Es decir, esos residuos históricos, que son tierras contaminadas, son residuos de construcción y demolición y están en la rama de actividad inmobiliaria y seguro que algunos se están preguntando ¿qué hacen los residuos de construcción y demolición en la actividad inmobiliaria, en la actividad de servicios? Pues eso es una limitación de nuestras fuentes de información. Jota os ha comentado que nuestra información proviene de los documentos de control y seguimiento. En esos documentos de control y seguimiento normalmente se hace costar la actividad en código OCEA de las empresas que producen el residuo. Sin embargo, en este caso, se hace costar la actividad de las empresas que inician los trámites de recuperación de esos suelos. ¿Qué ocurre? Que en una economía como la actual hay muy pocas empresas que pongan una actividad pura. La mayor parte de las constructoras son promotoras y viceversa. Pero, sin embargo, se hace costar como actividad principal la que genera mayor margen, mayor beneficio y tal. Entonces, muchas constructoras hacen costar, como tienen mayor volumen de beneficio en actividad inmobiliaria, su cenal de actividad inmobiliaria. Luego, esas 93.000 toneladas, en esencia, parece muy lógico pensar que estarían mejor situadas en construcción. ¿Me seguís? Y aún más, la lógica diría que esas 93.000 toneladas tendrían que asignarse a las actividades industriales que en su momento dieron origen a la contaminación de esos suelos, solo que eso es materialmente imposible. Eso es como una pincelada para que os deis cuenta de la complejidad del tema cuando miréis algún dato de estos. Voy a pasar a comentar la segunda tabla, que es un extracto de lo que más nos interesa, que es la industria, las cinco ramas de actividad que más residuos producen. Bueno, no sé si no se me oye. Esta, la metalurgia, es la rama de actividad que produce más residuos y con gran diferencia. Y esta es la segunda. Sin embargo, como generador del valor añadido, la segunda, perdón, la segunda que más valor añadido, que más residuos genera, es la que está por delante en generación de valor añadido. Eso es una conclusión muy general que se puede sacar y es que cuanto más elaborado es el producto final de una rama de actividad, menores van a ser los residuos peligrosos que se van a tener al final. El output de esta rama de actividad va a ser lo que utiliza artículos metálicos para producir sus productos. Pero al ser un producto más elaborado, se van a generar menos residuos peligrosos. Ya os digo, esto no es ni mucho menos. Comentaros todos los residuos y tonos para las conclusiones que tenemos, que es un poco difícil. ¿Me queda un poco? Vale, pues pasamos a la siguiente. ¿Con el que tienes que dejar para preguntar eso? Bien, pues... El tema es que nosotros, como os ha comentado Jota, queremos un indicador que nos relacione la generación de la riqueza con los impactos negativos que generan las actividades económicas para llevar que da lugar a esa generación de la riqueza. Se nos ocurrió azul en términos de las actividades que es una herramienta que se utiliza en economía que nos deja de ser una razón entre dos pasos de variación. Este es nuestro índice de desacomplamiento, el paso de variación de la riqueza, el valor añadido, el paso de variación de la cantidad de residuos. Nosotros nos planteamos en un principio, en un escenario en el que había una relación positiva entre la generación de la riqueza y el impacto, y eso era irremediablemente así. Sin embargo, la realidad actual, sobre todo finales de 2008, principios de 2009, nos pone en que hay caídas del valor añadido. Nosotros nos situábamos en un escenario en el que obtuviera el valor añadido y de los residuos no sabíamos qué es lo que crecía más, pero sin embargo, la realidad nos plantea en que nos tenemos que colocar en escenarios en el que el valor añadido disminuye. Luego, a la hora de hacer un análisis sintético en concreto, teníamos que contemplar la totalidad de escenarios existentes. Y bueno, a ver, pues para explicaros esto en dos minutos. A ver, lo que hay en estos cuadritos son elasticidades. A ver, es una forma gráfica que hemos encontrado de representar lo que es nuestro modelo para llegar a la elaboración de nuestro indicador. Entonces, tal y como hemos definido, nuestra medida del acoplamiento y el desacoplamiento es la elasticidad, que es tasa de variación de cantidad en ordenada entre tasa de variación de cantidad en artista. Tengo que dejar claro que estamos hablando siempre de tasas de variación. Consideramos dos puntos en el tiempo, año T y T más 1 y si la tasa de crecimiento en ese periodo de la cantidad de residuos ha sido 3 y la tasa de crecimiento en la generación de que ha sido 1, nos encontramos en un punto como este. Es un punto en el plano. Entonces, tratamos una recta desde el origen hasta ese punto y esa recta va a tener pendiente un tercio. La definición de la pendiente es la derivada de una función en un punto, que es variación de la cantidad en el eje de ordenadas entre variación de la cantidad en el eje de artistas y coincide exactamente con la definición que nosotros hemos dado de elasticidad y que es la medida de acoplamiento o desacoplamiento de nuestro indicador, precisamente. Entonces, ¿por qué hay un desacoplamiento o acoplamiento? Porque la tasa de crecimiento de la cantidad de residuos está por encima de la tasa de crecimiento de la cantidad de riqueza, ambos en términos porcentuales. Ese es el primer escenario. Este es a más tasas igual y sería, como coincide, sería el nivel de acoplamiento o desacoplamiento mínimo. En ese segundo escenario, la tasa de crecimiento de la riqueza siempre es positiva y la tasa de crecimiento de la tenda más hipótesis siempre es negativa. Luego, desde el punto de vista del desacoplamiento es la situación más favorable. Y esta es la más favorable de todas, lo cual significaría, y es un escenario probablemente mucho más hipotético que real, por cada unidad incrementamos nuestro valor añadido, incluso reducimos en una unidad adicional la cantidad que generamos de residuos. El siguiente escenario es este, en el que ambas tasas disminuyen, tanto la generación de la riqueza como la generación de residuos. ¿Qué es lo que diferencia el acoplamiento y el desacoplamiento? Pues en el desacoplamiento la tasa de crecimiento del valor añadido está por encima de la tasa de vista, el más debativo de todos, en el que no solo incrementamos la cantidad de los residuos, sino que encima disminuimos nuestra riqueza. Y el escenario peor de todos es este, en el que por cada unidad que reducimos nuestra riqueza, se incrementa en una unidad la cantidad de residuos. Visto esto así, queda claro que dónde está el desacoplamiento y dónde está el acoplamiento. ¿Qué es lo que diferencia el acontecimiento positivo del acontecimiento negativo? Si os vais a contar, en la zona naranja, lo que define la zona naranja es que la tasa de crecimiento de la riqueza está siempre por encima de la tasa de crecimiento de la cantidad de residuos. Al margen de eso, este modelo es negro respecto de la exigencia de que exista crecimiento de la riqueza o de crecimiento de la cantidad de residuos. Tenemos situaciones en que la riqueza disminuye y sigue habiendo acontecimiento positivo, desacoplamiento, y situaciones en que los residuos aumentan, pero como la riqueza aumenta más, sigue habiendo desacoplamiento. Y si os dais cuenta, los ejes explicativos de nuestro fenómeno, los mínimos de desacoplamiento y acoplamiento coinciden en la recta dependiente igual a 1. Y los niveles máximos de desacoplamiento y de acoplamiento, aconsejimiento negativo y aconsejimiento positivo, coinciden en la recta dependiente 1. Estos son los ejes explicativos del fenómeno del desacoplamiento o del acoplamiento. Este es nuestro eje de ordeadas y este es nuestro eje de arcisas. Están desplazados 45 grados respecto del eje principal. Entonces, Jota os va a comentar ahora cómo vamos a hacer para recalcular todas las elasticidades, trocar esos ángulos para ajustarlos a los ángulos principales y cómo luego vamos a tener que sintetizar todos los casos posibles para llegar al indicado que queremos. Bueno, es básico. Bueno, este escenario importando una idea. La elasticidad es una idea importada de la economía, sobre todo. Y ahora hemos importado una idea del análisis factorial, cuál es el de la rotación de los ejes. Si rotamos eso 45 grados, vamos a ver cómo disminuimos los escenarios, pero sobre todo aquí el mismo dato significa cosas distintas y nosotros es lo que queremos evitar. Aquí las pendientes positivas que se sitúan aquí significan una cosa, pero es que aquí significan exactamente la contraria. No sé si ahí está el puntero este. A ver si funciona el cáncer o este. Es que no es puntero. Es el rato. Bueno, no, pero esto sí que tiene ahí. Tiene una cosita de esas. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Aquí veis cómo sería un dato en desacoplamiento inicial, ¿no? Aquí tenemos el dato y está está en una zona de desacoplamiento. Si rotamos el eje y el eje de artesas, ahora este es el nuevo que ha rotado 45 grados, rotamos este punto también lo desplazamos 45 grados y veis que si la zona superior es la de desacoplamiento y la inferior la de acoplamiento, pues conseguimos que el mismo dato moviéndolo de sitio ya vamos a reducir la variabilidad de casos para poder llegar al objetivo de tener un único dato. De la misma manera sucedería con un dato en acoplamiento que definiríamos, ¿no? Aquí hay un acoplamiento, pero estando rotado ese dato pues baja hasta aquí abajo y evitamos ese problema de multiplicidad de escenarios. Es decir, la diapositiva aquí anterior, si cogemos todos los datos y rotamos por el eje que lo hagamos, llevaríamos a esto, ¿no? La zona superior es la zona de desacoplamiento y la zona inferior es la zona de acoplamiento. Aquí hay pendientes positivas y aquí hay pendientes negativas. ¿Qué es lo que significa? Que en las pendientes positivas el rector que tira del desacoplamiento es el mayor valor añadido bruto. En cambio, aquí lo que tira del desacoplamiento es la disminución de residuos y aquí en medio, este infinito es cuando funcionan ambas cosas a la perfección, que es el escenario ideal que comenzaba antes, o sea, de la misma manera, aquí en el escenario este de esa... Bueno, hay veces... Me vio, acoplamiento, 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 esto va a ser como el frío o calor cuando uno aprende en tres y así que sería un principio, perdón. Vamos a ver, esto es acoplamiento y aquí estaría provocado sobre todo por una mayor tasa de residuos y aquí por la caída del valor añadido. Claro, aquí hago otra contradicción. Las pendientes negativas de la zona esta del desacoplamiento, ¿eh? Y aquí también tenemos pendientes negativas, con lo cual tenemos un pequeño problema por resolver. En realidad, es fácil, cogemos todos estos datos y así hacemos como si robláramos, recogieramos el valor y lo pasamos hacia allí. Y eso es lo que vamos a hacer. Es decir, todos aquellos datos cuya... cuyo dato en las citas es negativo, lo vamos a cambiar a positivo, de manera que el que está aquí, el 1,80 que está aquí va a ser el menos 1,80. Y haciendo esto, vamos a obtener una medida del acoplamiento, un índice de acoplamiento en el cual todos los datos positivos significa que haya acoplamiento. Y todos los negativos... no, pero todos los positivos hay desacoplamiento. Y todos los negativos significa acoplamiento. Lo que hemos perdido ahora, en este paso, es la información de quien está provocando un fenómeno u otro. Pero tenemos un único dato. Y ese único dato, y ya va a ser la última, nos va a decir que cuando el desacoplamiento positivo es mayor que 1, es porque ambas variables están funcionando bien. Están sucediendo ambas cosas. Hay crecimiento de valor de año y producto y hay disminución de residuos. Cuando es entre entero y uno, significa que una de las dos cosas está sucediendo. No sabemos cómo, pero es solo una de las dos cosas. De la misma manera, cuando hay un acoplamiento negativo entre cero y uno, una de las dos cosas está funcionando normal. Y cuando es menor que menos uno, ya es que esto es un objetivo desastre y todo esto va a pasar. Entonces, así conseguimos tener un dato entre infinito y menos infinito que nos dice si estamos en una situación respecto a un fenómeno anterior, mejor o peor. Esto, lógicamente, nos va a servir para analizar cualquier sector, cualquier economía o otro. O sea, pues, un modo que ya está bien, lo siento, pero es que si no llegábamos aquí, es que era fácil. No sé si no. 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 Hay fenómenos sociales y económicos y demográficos, sobre todo, ¿no? Hay que recordar cuál es el origen de la estadística, ¿no? Pero, lógicamente, cuando hay situaciones o realidades nuevas que tenemos que medir es que hay tanto por hacer que uno no sabe casi ni por dónde empezar. Lo que sí que es cierto es que, en ocasiones, yo vuelvo a insistir en la idea esa de los residuos, lo feo también, es lo que nos da más información. Y yo, ayer o antes de ayer, cuando se hablaba del índice de felicidad de aquel, yo igual, porque soy bastante pesimista y demás, y no soy muy partidario de cosas, de definiciones dentro de las cuales participa tanta subjetividad. Yo, de momento, prefiero intentar medir las cosas lo medible, es decir, más desde el punto de vista técnico, más físico, y a partir de ahí, a partir de esas mediciones robustas, como dice Maribi, pero con un grado de fiabilidad técnica grande, a partir de ahí podemos sacar conclusiones, ¿no? Yo creo que, en el medio ambiente, el problema probablemente actual que residen las mediciones es que está todo demasiado disperso y, en ocasiones, hay una falta de homogeneidad de datos, hay poco trabajo metodológico para confluir a nivel general. Porque luego, a nivel particular, claro, los datos de calidad del aire, es que una cabina que mide la calidad del aire, vamos, es un mundo de una complejidad técnica y que ahí se cogen los filtros, se llevan a laboratorios, se analizan datos horarios, no sé qué. O sea, por un lado, se da un poco esa contradicción, que hay mediciones con un componente técnico muy elevado y muy sofisticado y luego, a otros niveles, parece que carecemos de herramientas, pues, un poco más, a otro nivel, que puede ser más divulgativo o incluso más comprensible, ¿no? Es decir, hacer ese camino de, tenemos los datos de base, vamos a ver si tenemos otra capa de información suficiente que refleje, que esté basada en esos datos originales, sobre todo, y que nos dé una idea a los que no controlamos tanto esos aspectos técnicos, pues, qué es lo que realmente está sucediendo. Bueno, sí, un poco la misma línea, yo no me gusta ser fundamentalista con esto de la estadística, ¿no? Pero yo creo que en muchas ocasiones se llama indicadores a cosas que no lo son, o sea, no me quiero ganar enemigos, pero, pues, a lo largo del curso hemos visto representaciones gráficas de acoplamientos, que son, ¿no? Es una representación gráfica que te ayudan para ver que un hecho se está produciendo, pero eso en realidad no es una medida de nada, ¿no? Es algo bonito que te ayuda a ver cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tenemos que ser rigurosos. En un campo como en el medioambiente estamos deseosos de tener formas de medir cosas, pero hay veces en que no podemos importar las formas de medir de otras ciencias y menos de las ciencias sociales, porque en este caso se mezcla la estadística con el tema del medioambiente, entonces tenemos que ser creativos y tratar de crear nuestros propios indicadores con mayor o menor fortuna. Probablemente venga alguien y nos diga, mira, pues este modelo tiene tales limitaciones, ¿no? Pero un poco está el hecho de que la gente se lanza sin ningún tipo de criterio a establecer formas de medir. Yo no quiero ser crítico tampoco porque aquí se ha hablado al principio de sustituir, a mí me parece un poco una osadía, sustituir un indicador de felicidad o el PIB por un indicador de felicidad. Hombre, detrás del PIB hay mucha metodología, hay mucha historia y para que tú propongas la sustitución del PIB tienes que proponer algo muy consistente y robusto. O sea, las cosas se tienen que rebatir con argumentos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo animo, porque sobre todo en nuestro campo, en el tema del medioambiente estamos deseosos de tener formas de medir, lo que pasa es que nos encontramos con la limitación y esto realmente nos ha llevado mucho tiempo de que al final un numerito, que es en lo que se va a resumir todo, nos ha llevado semanas de trabajo. ¿Piensas, sí? Bueno, no sé si nos ha quedado una otra pregunta en el truitero. En cualquier caso, vamos bastante justitos de tiempo para no saber la ventaja de las siguientes ponencias. Quizás si tenéis alguna cuestión que comentar ahora en el café con todos los ponentes, podéis plantear cualquier otra cuestión. Gracias. 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 Gracias.